MÚSICA MÚSICA Podríamos considerar a Andrés Saborí como el principal personaje de la segunda generación del socialismo español y digo segunda generación porque por la edad Pablo Iglesias por ejemplo sacaba casi 30 años Largo Caballero o Esteiro que serían coetanos también 14-15 años y sin embargo Saborí participa activamente en los principales momentos del socialismo español de principios de siglo. Andrés Saborí tiene muchas coincidencias con el gran gigante del socialismo, con Pablo Iglesias. Los dos eran autodidactas, aprendieron solos. Los dos eran trabajadores de arte gráfica, claro al componer los textos tenían que leer los textos y es ahí donde viene la formación de Saborí y de Pablo Iglesias. Y los dos escribieron un número infinito de cartas. Las relaciones las tenían a través de la correspondencia. Se pueden encontrar miles y miles de cartas tanto de uno como del otro y en esas cartas yo he encontrado muchas de la historia del socialismo desde luego y de la historia de España. ¿Quién es Saborí? Saborí es el quinto gran dirigente de la historia del socialismo español. Andrés Saborí nació en el año 1889 en una calle de Alcalá de Henares que se llama La Calle del Ángel. Era hijo de dos familias que para aquellos tiempos podemos decir que eran dos familias acomodadas. Los padres tenían una posada que se llamaba La Posada de los Catalanes. Yo he preguntado por Alcalá y muy pocas personas todavía conocen el sitio ese, pero estaba situado en la calle Mayor, esquina de la calle del Tinte. Era de una familia modesta, de clase media modesta, se fue a vivir con su madre viuda a Madrid y como muchos socialistas empezó haciendo trabajos tipográficos. Fue un trabajador incansable, fue un hombre autodidacta, se hizo a sí mismo y todo eso viviendo como hijo de una mujer viuda que tuvo que emigrar desde los primeros años de la vida de Andrés, tuvo que emigrar a Madrid porque su padre murió muy joven, murió a los 33 años. Su padre era pintor y bueno, pues como consecuencia de que parece ser que inhaló algún producto tóxico de la pintura, pues murió. La madre tuvo que emigrar a Madrid, pues era una mujer que vivía limpiando escaleras, limpiando algunas imprentas donde trabajó su hijo. Una persona muy bondadosa, era muy recta, muy amante de la familia y de los jóvenes. Un chico entre 10 y 15 años tuviese que ir a la escuela, tuviese que ir a aprender de tipógrafo, tuviese que ir a la escuela de artes gráficas, tuviese que trabajar por el día, ir a clase por la noche, naturalmente influyó en su carácter, haciendo que en su cuerpo germinaran las ideas socialistas. Significaba un político de primera magnitud en una época complicada, en una época de la que hay que hacer memoria, en un periodo democrático como fue la Segunda República y luego ese tremendo exilio que sufrieron tantos españoles. Por lo tanto, una ciudad que habla de Cervantes, que habla de Cisneros, ¿cómo no va a hablar de figuras como Manuel Azaña o como Andrés Saborit, que entroncan perfectamente con lo que es la actualidad política, con el concepto de España y con una sociedad moderna? Cumple perfectamente el modelo del hombre austero, sacrificado, nada gastoso. Unas personas que el dinero no sabían manejarlo, no había entrado en la conciencia de los líderes sindicales y políticos. Era un hombre de una enorme austeridad, de una vida muy tranquila. Ingresó muy joven en las organizaciones socialistas, en la UGT, en el PSOE, en las juventudes, y ya en el año 10 ya fue a la cárcel por dar un mitin contra la guerra de Marruecos, la política militarista en el norte de África que suponía una sangría de jóvenes españoles que iban allí en las peores condiciones, de alpargatas y sin saber manejar el fusil. Él se ponía a trabajar con un guardapolvo, con un babi, esto para protegerlo de la ropa, porque no se puede tener el dispendio de cambiar de ropa continuamente, o sea, a la hora de trabajar. Es presidente de la Juventud Socialista desde el año 9 al 19. Como tal, además es miembro del Comité Nacional, tanto del partido como de la UGT, y por eso digo que es coetáneo de todos estos grandes personajes del primer socialismo español, Pablo Iglesias, Barro Caballero, Julián Besteino, Daniel Alguiano. Es una persona muy relevante en la historia del movimiento sindical en España, y concretamente, como es evidente, en la Unión General de Trabajadores. No solo porque ostentara distintos cargos en el Comité Nacional de la Unión General de Trabajadores, tanto en España como incluso en el exilio, sino una característica que a mí me parece interesante resaltar, es que es un hombre puente generacional. Su participación en la huelga del 17 es un momento cimero de su protagonismo político y sindical. Una huelga, bueno, que tenemos que reconocer que no es una huelga que se saldó con un éxito, en apariencia. No se salda con un éxito en apariencia, pero sin embargo luego tiene una repercusión muy importante en la historia de España, de manera tal que yo creo que en la historia de España se podía decir que describe un antes y un después en relación con la huelga del 17. El año 17 se encuentra siendo uno de los cuatro directivos de la huelga general. En el año 17, en agosto del 17, que pretendía nada menos que cambiar una monarquía ya degradada y corrupta y embarcada en la guerra de Marruecos por una república moderna, democrática. Con estos otros tres personajes, Vesteiro, Claro y Caballero Anguiano, será miembro del comité de la huelga de 1917. Acabó en el penal de Cartagena, precisamente le llevaron allí en malas condiciones en un vagón de tren miserable y una de sus piernas iba atada con los grilletes a la pierna de don Julián Vesteiro. Yo creo que eso les unió de por vida y esa convivencia que tuvieron en la cárcel también con los otros dos prisioneros, uno anguiano, que fue fundador luego del Partido Comunista, el otro largo caballero, el gran líder del movimiento obrero español. Estuvo en el penal de Cartagena, de donde salió ya elegido diputado por Asturias. La labor de Samorito, una vez elegido diputado, fue muy importante para Asturias, porque no solamente criticó los desmanes que se habían producido con la represión, sino que estuvo muy pendiente de los intereses de los trabajadores, y no solo de los trabajadores. Él opinaba que si las empresas cerraban, los trabajadores perdían su puesto de trabajo. Entonces apoyó todo el tejido industrial asturiano desde el Parlamento y viajó mucho a Asturias. Eso le produjo un problema, porque en el año 20 fue elegido concejal de Madrid, con un gran éxito, y entonces estuvo tres años, del 20 al 23, siendo diputado por Asturias y concejal en Madrid. El principal elemento a resaltar de Saborí es el municipalismo. Saborí fue concejal del Ayuntamiento de Madrid, fue elegido en tres ocasiones, en el 17, 20 y 31, sin embargo, en el 17 no pudo ejercer, porque estaba en la cárcel, sí ejerció en el 20, hasta la dictadura de Primo de Rivera, y ya posteriormente desde el 31 con la República. Saborí se implicó totalmente a fondo en los grandes objetivos de un Ayuntamiento, como el de Madrid, que era un Ayuntamiento ya de grandes proporciones, y con una gran perspicacia vio que para que funcionase bien ese trabajo, tenía que funcionar bien la herramienta con la que se trabaja, que es la administración municipal. Decía que el poder era muy tentador, y que era muy fácil dejarse convencer, y que entendía que los compañeros debían de estar pendientes unos de otros para que no cayera ni la tentación de tender la mano. Él fue el paladín de las reformas administrativas en el Ayuntamiento para hacer un Ayuntamiento ágil, transparente, al servicio de todos los ciudadanos, porque él decía que trabajaba para todos, más, lógicamente, por las deficiencias que tenían y los problemas que tenían para las clases trabajadoras. Y su labor en el Ayuntamiento de Madrid es de lo más destacable, él siempre en su posterior actividad en el exilio habla fundamentalmente de la actividad municipal. Se preocupó de las casas baratas, se hicieron colonias de casas baratas, incluso ultra baratas, cuando ya no quedaba dinero, pero siempre había una condición, tenían que ser casas salubres, o sea, la salud era fundamental. Se preocupó de la expansión de Madrid, de prever el futuro, y cuando Indalecio Prieto fue ministro de Obras Públicas en el año 32 y 33, pues cuando uno fue ministro de Obras Públicas y el otro presidente de la Comisión de Presupuestos del Ayuntamiento, se creó, se imaginó y se empezó a crear el Madrid que tenemos un día. En la guerra, él ocupó cargos importantes, fue director general de aduanas, siguió siendo concejal y, bueno, después de la guerra ya él estuvo exiliado primero en Francia y luego en Ginebra. Y él había pensado irse a México. ¿Por qué no se decidió a ir a México? Porque, claro, su amigo Prieto, que ya dirigía en México la Junta de Eusilio a los republicanos españoles, pues le instaba a que se trasterrara, como se decía luego, ¿no? Se cambiara de tierra siguiendo siendo muy español. Y él temía por la salud de su madre, a la que siempre había cuidado, porque había quedado viuda con un hijo joven y entonces Saboril no quería que su madre mudiese en una travesía transatlántica. En los primeros años también desempeñó cargos directivos, tanto en la UGT como en el partido, y fue director del Socialista, pero luego él prácticamente a partir del año 50-51, ya en Ginebra, pues se recluye un poco en el estudio y la documentación sobre el socialismo en España. Creo que ha encontrado en Suiza un país acogedor para aguantar estos años de exilio. Su vida era muy tranquila y también era muy estricto con nosotros, sobre todo el no hacer ruidos, porque decía, aquí en Suiza, a partir de las 10 de la noche, no se puede hacer ruido, no se puede tirar de la cadena de los aseos, y porque si no hay problemas, que viene la policía. Era un ambiente apacible para escribir, para recibir personas. Íbamos a verles utilizando los transportes que había, es decir, el tren desde Valencia a Barcelona, Barcelona a la frontera, y de la frontera en el tren hasta llegar a Ginebra. Él se ocupaba de la intendencia, de la comida de toda la familia, y no era fácil, no era cosa fácil. Yo recuerdo que para ir a comprar un litro de leche, él todos los días cruzaba la ciudad, tal vez, para buscar un litro de leche. Un litro de leche. Y luego la comida, que tampoco era fácil, pues él era muy simpático, y además se hacía el simpático. Y a la charcutera del barrio la tenía conquistada, y siempre le daba algo y comíamos. Normalmente pasábamos, pues en verano, es decir, después de haber terminado el curso escolar, pues casi mes y medio en Ginebra. Allí le conocía su vida tranquila, tenía su despacho con sus ficheros clásicos, que son muy conocidos ahora, últimamente con todas las fichas sobre las personas con las que ha tenido correspondencia y trato. Tenía su biblioteca, recuerdo también una de las cosas que había en su biblioteca era la enciclopedia espasa, con los noventa y tantos tomos, incluso alguno más. Me iba a verlo cada semana. Yo era adolescente, y cada vez me iba a ir a su despacho. Tenían un piso del 14 de la Rue Millen en un barrio obrero de Ginebra, que se llama el barrio de Charmix, y era un piso bastante pequeño, muy austero al estilo de la persona. Mantuvo una columna durante muchos años en el socialista que era semanal, que se llamaba El Tiempo Joven, donde era una doble página, donde él iba contando toda la historia del partido, del UGT, a través de sus etapas históricas, de socialismo en las distintas regiones, porque lo que hizo fue, en el exilio, mantener una correspondencia bastante importante, activa, con los militantes exiliados, a los cuales iba requiriendo constantemente datos, información, para hacer esos artículos. Pues tenemos, en el fondo, también en Saborit, a una especie de psicólogo, a un analista de las personas con las que mantenía una correspondencia, se puede decir incluso furibunda, porque era constante. Y creo que una de las cosas que podemos destacar de Andrés Saborit Colomer es que tuvo, desde sus posiciones, desde bien joven, de político, de activista, de dirigente, una capacidad para analizar a los distintos interlocutores. Su sitio preferido era el despacho, por supuesto, y ahí tenía también una máquina de escribir, muy antigua, una Underwood, en donde, digamos, toda la correspondencia que hacía, sobre todo, con personas de Francia y de México, la hacía siempre utilizando la máquina de escribir. Era un hombre que siempre estaba trabajando. El sonido del teclado lo tengo en la mente. A la hora de las noticias de la radio, tenían ahí una radio, digamos, se sentaba en un suicidio y era un momento en que no se podía molestar. Para él, la radio ha sido un elemento también, en aquel momento, de contacto con el exterior. de la radio. Es difícil que hubiese un bombardeo, pero los alemanes estaban dominando todo y una noche, pues, bombardearon por allí cerca y estábamos todos extrañadísimos y asustadísimos. Y entonces nos reunimos todos en la habitación de mis tíos, que entonces vivía también su madre, la madre de mi tío. Y allí nos reunimos todos. Mi tía era muy particular. Y entonces, estando allí en pleno bombardeo, de repente se acuerda que había llevado las botas de mi tío a arreglar al zapatero. Y dice, ¡ay, madre mía! Y las batas de Paco en el zapatero. Eran cosas que uno no se esperaba en momentos tan, voy a decir, dramáticos. Yo sé que mi abuela María, la mujer de mi abuelo Andrés, fue ella militante del PSOE desde muy pequeña, muy jovencita. Fue secretaria de la sección femenina del PSOE en el año, creo que 1916, ya cuando ya empezaba el lobiado un poco con mi abuelo. Y bueno, y siempre ha sido muy activa, muy entusiasta de todo. Era un apoyo grandísimo para mi abuelo. Lo idolatraba. Y ella, digamos, ha compartido toda su ideología, su entusiasmo, su vitalidad para, digamos, en la época sobre todo del exilio, que estuvieron en Ginebra, pues apoyarle en todo lo que él necesitara. En las primeras horas de la madrugada del 20 de noviembre de 1975, en la residencia sanitaria La Paz de la Seguridad Social, el Madrid, dejó de latir el corazón de Francisco Franco Bahamonde, caudillo de España, generalísimo de los ejércitos y jefe del Estado Español. Tres días después de su muerte, se celebró el sepelio, precedido por una misa de córpore insepulto que tuvo lugar en la Plaza de Oriente. Ya una vez falleció Franco, mi abuelo ya dijo, ya ahora puedo volver a España. y volvió con mi madre, con su hija, que entonces seguía viviendo en Valencia y allí pasó sus últimos días en Valencia. Pues mi abuelo Andrés y mi abuela María llegaron a Valencia en el año 77. Yo recuerdo haber visto su llegada por las noticias de la televisión española. Yo en ese momento estábamos en Valencia, lo recibieron mis padres en Madrid y a los pocos días llegaron a Valencia. La llegada fue multitudinaria a Valencia. Recuerdo que había periodistas esperándole a estar en casa al momento de la llegada. Cuando regresó de Ginebra había mucha gente allí para acogerles a mis tíos y había un matrimonio que estaba como un poquito aislado. Entonces, yo me dirigí a ellos porque no les conocía y me parecía que estaban muy solos y resulta que estaban allí como en agradecimiento porque gracias a mi tío cuando era concejal por la Latina habían construido muchas escuelas allí y gracias a él habían aprendido a escribir y a leer. Mi abuelo estos tres últimos años de su vida siguió trabajando incansable siempre sentado en su despacho con su máquina de escribir la misma que se había traído de Ginebra y estuvo ultimando los últimos dando los últimos retoques a los libros que dejó aún pendiente de terminar y que terminó en esa etapa de tres años. Mi abuelo estuvo digamos lúcido hasta el último segundo de su vida. Él siempre decía que no quería dar guerra a nadie que prefería morirse digamos sin tener que depender de nadie sin tener que acudir a hospitales o al apoyo de alguien para sus necesidades y ya digo hasta el último día de su vida estuvo lúcido y pendiente y sin parar de trabajar hasta el último momento. Quisiera recordar que cuando murió en Valencia en Madrid inmediatamente dijimos tenemos que rendirle el primer homenaje y él vino a enterrarse al cementerio civil junto con sus antiguos compañeros aquello que decía Gerardo Diego cementerio civil que pena tapia por medio Santa María de la Almudena lo decía con respeto pero lo decía teniendo en cuenta que hay dos tipos de cementerios y él quiso estar en el cementerio civil. Lo importante es que vino una enorme cantidad de gente porque tenía recuerdo memoria histórica muchos de ellos personalmente y otros a través de sus padres de lo que había significado saborir en Madrid. Lo bueno es que pudieron digamos llegar a conocer el beneficio la grandeza de ver que el PSOE que ellos habían todo este tiempo mantenido en el exilio como un como un hilo conductor desde que el PSOE estaba vigente hasta que pasó todo el exilio ellos digamos mantuvieron ese hilo conductor para que pudiera rebrotar el PSOE en la época de la democracia. Se va a dar un espacio público en Madrid a unos jardines en Fernández Villaverde que se les va a denominar Andrés Saborit. Yo creo que es un poco un reconocimiento a la labor que hizo Saborit por Madrid desde el ayuntamiento. Desde hoy estos jardines Andrés Saborit que son un justo ejercicio de memoria y reconocimiento para todos aquellos y aquellas que dieron un paso al frente cuando los tiempos no eran fáciles y entendieron que la tarea y el compromiso político resultan fundamentales para desarrollar las sociedades y para avanzar las mismas. Cuando era al mismo tiempo teniente alcalde del ayuntamiento de Madrid y diputado en Cortes decía lo recoge en sus memorias que prefería con mucho la vida municipal la acción como concejal del ayuntamiento de Madrid porque eso le hacía sentir útil a la ciudadanía respecto a lo que él denominaba el indolente trabajo de los diputados en el Congreso donde según él lo que se hacía sobre todo eran discursos era por lo tanto un hombre de acción un hombre que fue todo un ejemplo de los valores socialistas. Guardamos memoria a Andrés Saborit con el nombre de una calle que lleva muchos años en la cara de Nader afortunadamente en la primera transición ya se reconoció a nuestro querido Andrés Saborit pero en estos últimos años estamos también haciendo una labor de colaboración con las fundaciones del movimiento obrero para poner en valor su figura por medio de libros por medio de divulgación de charlas en definitivo sentirnos orgullosos de una persona importante para la historia de España y por lo tanto importante para la historia de Alcalá de Henares. Yo en los años 2005-2006 empecé ese trabajo en el nombre de la familia para que se recupere un poco la memoria que es de Andrés Saborit. Muy buenas tardes a todos Muy bienvenidos al acto de presentación de la nueva edición del libro de Andrés Saborit sobre Pablo Iglesias y su tiempo Apuntes Históricos. Esta presentación y esta nueva edición la debemos a una iniciativa de la Fundación Pablo Iglesias que dirige o que preside don Alfonso Guerra que nos acompaña y que va a presentar esta edición y ha estado a cargo del historiador Abdón Mateos. Se puede decir que es de las personalidades socialistas de los dirigentes del Partido Socialista y de la Unión General de Trabajadores con una trayectoria militante más dilatada en el tiempo prácticamente desde comienzos del siglo XX hasta su muerte en 1980. Yo creo que no hay personalidad socialista con una dedicación tan continuada a las organizaciones. Tuve oportunidad porque tuve mucho contacto con el exilio de conocer su dedicación a la historia del movimiento obrero y del Partido Socialista Obrero Español en su exilio ginebrino. Su magnífica labor de formación y difusión de los orígenes del socialismo español es una obra que hoy tiene un mérito y una importancia extraordinaria. Mi abuelo fue hijo de su tiempo y el futuro no se elabora con nostalgia. Pero un nieto que le conoció de cerca puede arriesgarse de lanzar alguna hipótesis. Yo creo que seguiría militando en el PSOE y en la UGT de nuestra época y sobre todo estoy convencido de que hemos recibido de él un gran legado ideológico con los valores del socialismo democrático. Los principios por los cuales se comprometió eran de un socialista auténtico, pragmático, moderado, es decir, un socialista con un pensamiento bastante moderno. En cierta manera, Andrés Saborit fue, andelatándose a su tiempo, un socialdemócrata. Deja una obra impresionante, una obra impresionante que quizás en la vida moderna quizás no se valore como debiera porque hoy vivimos una etapa adanista. Todo el mundo piensa que con él ha empezado la historia y no es verdad. Si en España se disfrutan hoy de los valores democráticos es porque hubo hombres como Saborit y los que él estudia que lucharon mucho y se esforzaron, se sacrificaron mucho para que las generaciones futuras pudiéramos disfrutar de la democracia. Buenas tardes a todos. Amigos y amigas, compañeros y compañeras, familiares de Andrés Saborit, muchas gracias a todos por estar en este acto que yo creo que es un acto que de alguna manera viene a contribuir a reparar esos silencios de la historia. Honradez significaba no engañar, honradez significaba cumplir, cumplir con el deber de asociado. Honradez significaba además ser, y esto en Saborit es una práctica permanente durante toda su vida, honradez significaba defender tu posición, tu punto de vista, lo que piensas en cada momento en que se entra en discusión. Porque ha habido muchísimas mujeres y hombres que han hecho historia con las siglas socialistas, las Juventudes Socialistas, la Unión General, el Partido Socialista, Obrero Español. Y uno de ellos es este hombre que es un, lo ha dicho José Félix de otra forma, pero es un obrero, un tipógrafo, un trabajador en acto, pero Andrés Saborit Colomer era, fue un intelectual en potencia. Y por eso nos ha podido legar todo lo que nos ha legado y que lo hemos podido reunir en muchos libros, en otros tantos, gracias, en primer lugar, al instinto de conservación de su familia. ¿Quién era Saborit? ¿Y quién era Saborit? Yo he revisado mi libro sobre la historia del Sobe y digo, yo creo que no le presté tanta atención a Saborit como resulta de estas obras. Ha crecido mucho desde entonces en las publicaciones y necesariamente ese libro tiene revisión, pero no está ausente. Me ha dado cierta satisfacción ver que aparece en los momentos claves de la historia del socialismo español, siempre estuvo allí. Yo sueño con hacer un Madrid ideal donde ondee la bandera roja no sobre ruinas sino sobre belleza, arte, higiene, cultura y alegría. Es el personaje creo que más importante del socialismo español diciendo esto porque lleva 80 años de militancia en España y fuera de España. Esto es una, no hay otro líder político del siglo XX que lleva tantos años de militancia activa. Él forma parte del legado que la Unión General de Trabajadores del Partido Socialista Europeo Español han aportado a la historia de España que es un legado lleno de compromiso, de lucha por la libertad y por la transformación social pero también marcado por la sangre, marcado por el exilio, marcado por el sufrimiento. Un político, un socialista, un activista, no nos olvidemos su papel en la bóloga de 1917 con una capacidad de reflexionar, de también producir y proyectar pensamiento, de tener perspectiva y por tanto de hacer grandes análisis sobre el pasado y proyectarlos hacia el futuro. Su gran obra es la investigación de la historia del inicio del movimiento obrero en España. Eso es lo que ha dejado una huella imborrable en la historia de la historiografía española. El Centenario ha permitido redescubrir de una cierta manera quién era este hombre. Después de Pablo Iglesias y Julián Besteiro, de Largo Caballero y de Andalicio Prieto, el quinto dirigente con la relevancia, con el aporte histórico, con el significado también histórico y dentro de la historia más íntima del Partido Socialista es Francisco Andrés o Andrés como se le conoce Saboriz Colomés. Saboriz Colomés Saboriz Colomés Saboriz Colomés Saboriz Colomés Saboriz Colomés Saboriz Colomés Saboriz Colomés